Hola, ¿cómo están? Soy Chris y les voy a cantar unos chistes rápidos. Ok, ahí va el primero. Entra una señora en la canesería y le dice, Deme esa cabeza de cerdo de allí, y contesta al canesero, Perdona señora, pero ese es un espejo. Mamá, ¿qué hacen enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada hijo, ¿en qué Windows me dijo? Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¿Cómo se llama la madre del topo? Topo tamad... Papá, ¿qué sientes tener un hijo tan guapo? No sé hijo, pregúntale a tu abuelo. Mamá, mamá, papá quiere tirarse de la azotea. Dile a tu padre que lo que le he puesto son dos cuernos, no dos alas. Un hombre manda su ropa a la lavandería y pone una nota. Por favor, usad más jabón en dos boxers. Cuando va a buscarla se encuentra otra nota que dice, Uso más papel de baño en el culo. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas, sí es cierto, sí es cierto. Y estos son los chistes por hora. Otro día, mañana, voy a tener más. Bye.